La música está subiendo, los corazones se van uniendo No bailes solo, yo bailo con vos No pienses lo que yo pienso, pero respeta mi pensamiento No bailes sola, yo bailo con vos Yo bailo con vos En tiempos de alejamiento, de soledad y resentimiento No bailes solo, yo bailo con vos El sol que comienza el día, no diferencia, no discrimina y nos ilumina Igual a los dos Lo que tengamos que hacer, no haremos Lo que tengamos que comprender, no comprenderemos Y por una vez, altos y bajitos, sacos gorditos, argentinitos Haremos algo a la vez Bailemos todos, bailemos todos Todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos Se cura el dolor al bailar Bailemos todos, bailemos todos Todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos Y hagamos goza El baile nos modifica, nos fortifica, nos unifica, nos hace iguales Bailemos todos, bailemos todos Practiquemoslo Es tiempo de hacernos cargo, no nos estamos comunicando No hablemos tanto, y escuchémonos Lo que tengamos que hacer, lo haremos Lo que tengamos que comprender, lo comprenderemos Y por una vez, altos y bajitos, sacos gorditos, argentinitos Haremos algo a la vez Juntémonos y dejémonos llevar Tantos caminos al mismo lugar Bailemos todos, bailemos todos Todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos Se cura el dolor al bailar Bailemos todos, bailemos todos Todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos Y amamos todos ya Bailemos todos Se cura el dolor al bailar Bailemos todos